...de la cuestión de la caída del sistema informático del municipio, y en cuánto tiempo piensan que se vuelve a poner todo en funcionamiento, ¿no?, con respecto al tema licencia. Bueno, concretamente estuvimos hablando con Sergio Anduesa, que es el responsable de la área informática, y prevemos que ya para mañana va a estar todo en condiciones. Obviamente esto es un paso a paso, momento a momento. Ya se levantaron, según nos contó, tres reparticiones, el sistema, así que está funcionando normalmente, pero todavía estamos restringidos. El área de licencia de conducir no está funcionando por el día de hoy, así que estamos expectantes. Realmente pudimos restablecer, sí, lo que es el cuando llega, que es la aplicación para los colectivos. El medido está también en proceso de restablecerlo, así que estamos expectantes realmente, Daniel. Bueno, decía varios temas. Me parece muy importante y muy interesante la prueba piloto que se va a realizar con respecto al tema transbordo en cuestión del transporte público de pasajeros general por rodón con miras a este debate que tiene el Consejo Liberante para el nuevo pliego. Sí, nosotros es algo que teníamos en agenda. De hecho, cuando fue que se implementó el sistema SUBE, fue una de las cuestiones que hemos hablado puntualmente con el Ministerio, con Nación Servicios, porque nosotros antes lo teníamos al transbordo, era con la simple exhibición del ticket o del boleto, y se podía transbordar en diferentes líneas. La idea ahora mucho más ambiciosa, tengo indicaciones muy puntuales, el señor Intendente Municipal, donde queremos que haya un servicio público con muy buen servicio para poder transitar por la ciudad, viajar donde quieran ir. Así que una de las pautas, una de las indicaciones que tenemos es puntualmente lo que es el transbordo, poder ir modificando poco a poco las paradas de colectivo a 300 metros. Es decir, lo que buscamos es una mejora en lo que es el servicio público colectivo de pasajeros. Esta acción de transbordo se va a implementar ya una prueba piloto el primero de noviembre. Vamos a comenzar con la línea 525, que es una línea que por su corto recorrido no llega quizás, y ponemos como ejemplo, y por eso lo tomamos como prioridad, ni al materno infantil ni al hospital regional. Entonces le queremos dar la posibilidad de que la gente pueda hacer un transbordo y pueda tomar otro colectivo para ir al materno sin ningún tipo de problemas. Pero la idea y el objetivo es que el transbordo se extienda para toda la línea de colectivos. Nosotros estamos trabajando fuertemente con el equipo técnico para presentar lo que es el nuevo pliego de bases y condiciones. Queremos también implementar un sistema de líneas troncales que no haya tantas vueltas. Es por eso que queremos empezar ya con el tema del transbordo, porque de esta manera vamos a permitir que las personas puedan transbordar y llegar a un determinado lugar en menor tiempo y en forma más directa. Esto evidentemente le ocurre a las ciudades que lo tienen implementado desde hace bastante tiempo, ¿no? Hace bajar la cantidad de kilómetros recorridos, ¿no? Exactamente. Con mayor cantidad de pasajeros. Exactamente. Y esto seguramente va a impactar en el precio final del boleto, que ojalá que así sea. Recién hablamos fuera del micrófono la posibilidad de que se incorpore también una actualización semestral por parte del Departamento Ejecutivo. Es decir, que ustedes tengan una planificación cada seis meses de lo que ha impactado la realidad macroeconómica sobre el transporte de pasajeros. Sí, exactamente, Daniel. Y lo he escuchado usted también hablar sobre el tema. Si bien nosotros no tenemos... Nuestro estudio de costo no es vinculante, sí es referencial, así que lo que hemos también... Por supuesto, esta consideración y es un pliego que vamos a poner en la consideración de todos los concejales para que lo puedan evaluar. Ver la forma de que cada seis meses nosotros podamos elevar un informe actualizado de lo que son los costos, tanto de lo que insume todo lo que es la tarifa para un boleto. De esa manera, los concejales tengan la herramienta para poder decir sí o no cuál es lo mejor para la ciudadanía. Así que estamos trabajando... Esa es una de las tantas reformas que tenemos para lo que es el pliego, Daniel. Otros temas que impactan directamente en la realidad de todos los días, ¿no? Lo hemos conversado muchas veces con usted, camarera, y el tema de los controles importantes que viene realizando el municipio de General Porrodón desde hace bastante tiempo. Tema de alcoholemia. Ojalá que se incorpore el análisis de narcoholemia lo más rápido posible teniendo en cuenta los costos de este segundo análisis pero también teniendo en cuenta o contando con la experiencia de los agentes de tránsito y de la policía que se dan cuenta en un control que alguien puede estar bajo el influjo de algún estupefaciente, ¿no? Así que me parece que las dos cosas podrían compatibilizar muy bien en este momento. Yo creo que coincido con usted en esto. Nosotros estamos trabajando hoy muy fuerte con el tema de lo que es alcoholemia. Estamos trabajando las 24 horas en diferentes lugares de la ciudad. Es una cuestión que le hemos tomado desde el primer día que asumimos ya en la dirección de tránsito. Nosotros queremos hacer mucho hincapié y mucha fuerza con ese tema. También es una cuestión que le preocupa muchísimo al señor intendente municipal. Hay un proyecto de alcohol, ¿no? De hecho, justamente iba a decir que hay un proyecto que elevó el señor intendente para que tengamos alcohol cero en la ciudad, lo cual me parece que sería algo perfecto, grandioso, porque realmente estamos notando, si bien, a modo referencial, la estadística del año pasado con respecto a este año, en el mismo periodo, han bajado lo que es los casos punitivos, seguimos notando que la gente consume alcohol para conducir y realmente el vehículo si es mal conducido es un arma, siempre mantenemos esa tesitura. Entonces, me parece que es una gran idea que haya en el Partido General por Redón alcohol cero. De hecho, la otra vez tuvimos oportunidad de viajar a la dirección provincial de política y de seguridad vial por varios temas, ¿no? Entre ellos era licencia de conducir, obstruatorio vial y también hemos planteado el tema del alcohol cero para que se pueda reformar lo que es la ley y le hemos contado por supuesto la iniciativa que tuvo nuestro señor intendente, así que ya está en conocimiento en provincia de cuál es la política que vamos a seguir a Cámara de Plata. No tengo los últimos datos pero alguna vez hablando con jueces de falta nos comentaban que lamentablemente las personas que conducen alcoholizadas reinciden. ¿Ustedes qué parámetro tienen últimamente en este sentido? Bueno, mire, a partir de enero de este año se ha reformado la ley provincial con respecto a lo que es los controles de alcoholemia y los casos que son positivos punitivos. Si uno constata que hay un conductor con un alcohol positivo punitivo entre 0.50 y un miligramo de alcohol en sangre se lo inhabilita por seis meses y se le retiene el registro de conducir por seis meses. Si es de 1.50 12 meses y de 1.50 para arriba ya 18 meses o más de acuerdo a lo que es lo que considera el juez de faltas. Hemos tenido tiempo atrás casos de reincidencias por supuesto que el jugador de falta tiene todo el historial de cada individuo con lo cual ahí tiene lo justo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que quizás ahora el grado de reincidencias es mucho menor porque estamos hablando que se lo retienen ya por seis meses. Está bien, por ahí si secuestramos un vehículo en enero o febrero ya estamos ya le hemos devuelto la licencia en el caso que corresponda. Pero sí ha habido casos anteriormente podemos dar fe de esto que ha habido casos de reincidencia como que no aprende el conductor pero bueno ahora con esta nueva ley esperemos que se pueda ir cambiando porque inclusive hasta los montos de las multas se han elevado muchísimo. Bueno, esperemos que si el caso de 1.87 y de 3.45 de este último fin de semana la sanción es como mínimo la retención de la licencia por un año. El 3.45 fue algo realmente tragicómico la persona podía ni hablar o sea balbuceaba hablaba con el teléfono dándole orden al teléfono la verdad que muy bien el accionar desde Patrulla Rural que siempre trabajamos en conjunto acudimos al llamado inmediatamente por supuesto y bueno como lo dije otra vez le secuestramos el vehículo la licencia de conducir y obviamente fue todo el juego de faltas. Los últimos dos minutos para hablar del tema carga y descarga pero que está vinculado con una acción que estoy viendo últimamente con referencia a liberar espacios que están indebidamente reservados para estacionar. Exactamente nosotros lo que queremos es lograr que en la vía pública se pueda transitar y cualquier vecino pueda estacionar libremente en cualquier lugar y hemos notado por supuesto que mucha gente en forma indebida como usted dice se adueñaba de ese espacio poniendo conos cajones pintando los cordones amarillos nosotros hicimos un trabajo de campo antes de poder ya lanzar los inspectores a la calle donde intimábamos en forma verbal que vuelvan las cuestiones a su modo original y le digo que tuvimos casi alrededor de 800 intimaciones aproximadamente esto fue un trabajo la verdad que muy puntilloso y después si ya con los inspectores en la calle fuimos intimando eficientemente expresamente con un acta de intimación y hemos visto la verdad que una muy buena respuesta por parte de todos los comerciantes o los dueños de viviendas los propietarios volviendo su color original lo que son los cordones no colocando elementos que puedan impedir la libre circulación de un peatón o cualquier persona así que la verdad que estamos muy contentos y sinceramente hemos secuestrado simplemente tres lugares puntuales que fueron unos barrotes de cemento que habían colocado y algunos conos pero la verdad que tuvimos muy buena recepción y muy buena recepción sobre todo sobre todo lo que es la población en la ciudad donde se ha notado este cambio que usted también está diciendo y se ha notado así que es muy bueno y estamos muy contentos bueno yo le agradezco una vez más la presencia aquí en este mano a mano por Radio Brisa la vamos a seguir y esperemos que en el corto tiempo se reactualice todo el sistema informático ¿no? para seguir con el tema de licencias y todo lo demás si por supuesto también estamos muy expectantes así que ya de acá me estoy yendo a licencia de conducir voy a hablar también obviamente nuevamente pobre Sergio lo tengo como loco porque estoy cada rato hablando con él por teléfono sé que están trabajando muchísimo y muy bien para tratar de solucionar el problema así que yo considero que ya mañana va a estar solucionado así que agradeciendo por supuesto la invitación como siempre y a su disposición cuando guste Camparelli muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes buenas tardes gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias por ver el video.